Hace 10 años el economista Oscar Ugarteche contrajo matrimonio con su pareja Fidel Aroche en México. En mayo del 2018 presentó una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional contra Reniec por negarse a reconocer la Unión Civil. Hoy este organismo le dio la espalda a Ugarteche Galarza. Tras el rechazo del Tribunal Constitucional a la demanda de amparo, el economista anunció que llevará su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El reconocimiento formal que desconocemos. Negar el reconocimiento del matrimonio igualitario está sancionado como un acto discriminatorio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a donde ahora nos vamos a dirigir. Mientras el economista leía estas líneas de la carta que redactó junto a su esposo en respuesta al fallo del TC, no pudo contener el llanto. Queremos también agradecer el apoyo de nuestras familias en México, el Perú y en Estados Unidos, que siempre nos animaron a que la justicia llegaría. A mi Quimo Roberto, que abogó el caso. A todos los abogados que firmaron la carta al Tribunal Constitucional. A mis amigos y a todos los que hemos hecho la lucha, la lucha con tipo. Los magistrados Augusto Ferrero, Manuel Miranda, Ernesto Blume y José Luis Sardón votaron en contra. A favor lo hicieron Carlos Ramos, Eloy Espinosa Saldaña y Marianela Ledesma, quien sustentó su voto de la siguiente manera. La Constitución dice bienvenido al matrimonio, el Estado promueve el matrimonio, pero ninguna parte habla de la unión hombre-mujer. Lo que sí habla es para los temas de las convivencias, para fines estrictamente patrimoniales. Y acá, mira, hay también otra deformación. El Perú, el Estado peruano, no es un Estado católico, no es un Estado religioso, es un Estado laico, donde tendrá pues una preponderancia, un trato muy diferente, las ideas religiosas, por supuesto que sí. Yo tengo también una mirada de fe, creo en Dios, pero cuando uno va a hacer el trabajo de ser juez, uno es juez, no de sus convicciones. El ciudadano Ugarteche puede ir a la Corte Interamericana, la Corte va a analizar al Estado, al Estado, a la posición de sus jueces, de sus normas, de sus criterios, y va a analizar si en este caso realmente se le ha afectado el derecho fundamental a no tener un trato discriminatorio. Al cierre de este informe, el economista no volvió a pronunciarse al respecto.